¿Qué pasa con la música? El show, cuyo estreno se espera para 2019, será creado por la misma compañía que ha producido giras con hologramas para el cantante de la década de 1960 Roy Orbison, y para la cantante de ópera María Callas. Los productores esperan llevar el concierto alrededor del mundo durante tres años. ¿Qué pasa con la música? 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 Mientras que Amy bailaba y se movía por el escenario. La familia de Winniot se dará el visto bueno final del show, que probablemente dure entre 75 y 110 minutos. Su legado no es solo musical en este momento, dijo el padre de la estrella. Su legado es sobre algo más. Su legado es sobre ayudar a la gente joven, concluyó.